Sexto aniversario No puedo hacerme equipo temático porque Porque no, no he pasado del primer turno, ¿vale? En plan, no he pasado, os enseñaría los equipos, tal Pero son una completa basura, ¿vale? Entonces, no tenemos otra Que ir Chetaos, ¿vale? La movida, lo que vamos a intentar es completar todas las misiones Si no completamos todas las misiones, reseteo Cinco turnos Y los cinco typing, ¿vale? No hay mucho más Así que Deseenme suerte, gente Espero que os guste el video Y espero completar todo esto, ¿vale? Es complicado Es complicado, la verdad 35 millones de vida tiene este vegeta El superataque ya pega 800.000 ¿Vale? Y luego pasa a otro vegetita que tiene 28 millones de vida Y el superataque también es de 840.000 Pero luego viene el ultra distinto 33 millones de vida Superataque de 924.000 Y si se transforma en la movida masónica que es Tiene 26 millones Y 950.000 Con el superataque O sea, que esto pega bien pegado ¿Vale? Entonces lo que queremos es Creo que si lo matamos Antes de que haga el intercambio Lo que tenemos que buscar es matarlo Esto, rápido Pero claro Es tela de difícil Tela De difícil Entonces Si nos salen los críticos Obviamente aún menos Pero bueno Es el primer turno El primer vegeta tiene 35 millones Y el Goku tiene 33 Cuidado Que a lo mejor ahí podemos sacar algo Ok El eventito está fresquito la verdad Vale Vale, con estos Lo que queremos es A ver si podemos llegar al 24 de Ki Tenemos también un personaje para cambiar las esferas Para poder llegar al 24 de Ki Y ta 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 Pegar a favor de tipo Y demás Cuento Cuento con matar aquí ya al vegeta Es que no sé cuánto daño Hostia, que llevo a esto En el Dokkan info Cuando te metes ahí en el evento Le puedes darle click Nada, no me jodas, tío Es que por uno pego a favor del tipo, tío Solo por uno Solo por uno Ah, no, no Aquí está Vale, vale No he dicho nada No tenían que pillar orden Ni nada Vale Vale Lo tenemos que matar ya No lo matamos ya Ni de verdad No sé qué hacer, tío Es que no puedo tener a los Gamma juntos Y eso me rompe todo, tío Literalmente todo Estos al menos van a pegar a favor de tipo A ver si podemos tres Tres superataques Estaría perfecto Uno Tres Vamos Vale ¿Cómo cojones me paso yo esto en cinco turnos? Esto no tiene Este no tiene dupes, eh No Joder La basura Confío en no ítem aquí Yo creo que lo mato Estaríamos en el turno tres Y luego turno cuatro Full ítems Pensad que las misiones aquí es Completar la stage Cinco typings Y cinco turnos Vale Creo que sí que está off, ¿no? En plan Estos llevan a tener 50% de daño En plan De crítico Vale Ok, gracias Vale El Cocoon Me tendría que haber traído al Bellito Tío, que son adicionales Todos Son de Aru Pues ahora mismo Este mal, gente 20% de esquivar Bro, no me jodas, tío Quería hacer el 24 Le acabo de liar Lo máximo Le acabo de liar Lo máximo Ejecutamos la reseteada, gente Hostia Nos comemos otra vez esto No daba, no daba No daba 100% Porque se quedaba Justo ahí En la mitad ¿Sabes? En plan Se quedaba Justo ahí Hostia Aquí sí que me da Bro Que peaje Vale Próximo turno Todos los ataques críticos De Gogeta El problema Que va a tirar Dos adicionales básicos Ya verás ¿Qué es esto? Está a cantar Vamos a cambiar Esta de canción Uno Me esquiva, tío Es que tiene 20% de esquiva ¿Quién ha decidido Poner 20% de esquiva A este personaje, bro? ¿Quién? Ojo Este se lo ha comido Este se lo ha comido Que este es con el ítem Bro Turno 5 Bueno Vamos a quitar esta Vale No sé si tendría Que pegar con este man En plan No sé Lo hago porque Me imagino que está bien En plan De verdad No tengo ni idea De si este es que Te pega más o no Pero creo que tenía Un porcentaje crítico O algo de eso Orbe Rainbow Vale Estamos en el turno 5 Crítico por Rainbow Pero claro No ha podido stackear nada Broder Se tiene que morir Stop the count, hermano Ya está, ¿no? ¿Cómo que 53? Vale Vale, pues 5 turnos Los del sexto aniversario Insisto Aquí Dentro de mi corazón Gente Hay arrepentimiento ¿Vale? Hay arrepentimiento Porque literalmente Me hubiese encantado Hacerlo con personajes Del sexto aniversario Para atrás Pero no es posible Lo prometo Que no es posible Así que Dicho y hecho Ver derecho Gente Completamos la stage La condición esta Era Utilizando los 5 Typing De los personajes Y En 5 turnos Os enseño Los equipos Que tenía preparados Es que Os vais a mear Vais a mear Con esto, tío ¿Cómo me lo voy a pasar Con esto? No